El grupo armado LN entregó las pruebas de supervivencia del soldado profesional Jason Martínez Tapia, quien fue retenido el pasado 4 de noviembre en zona rural del municipio de Tibú. El uniformado manifestó encontrarse en perfecto estado de salud. Hacemos pública la prueba de supervivencia del soldado profesional Jason Martínez Tapia, que fue capturado y hecho prisionero de guerra por unidades del Frente de Guerra Nororiental comandante en jefe Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Me encuentro retenido por el ELN desde el pasado 4 de noviembre del 2021, mientras me encontraba realizando labores de ingeniería en la vía que conduce Tibú Lagavarra. Desde el momento en que fui retenido no he recibido ningún maltrato, ni físico ni verbal. He estado bien de salud, he tenido una buena alimentación, descanso bien. Por su parte sus familiares con gran alegría renovaron la esperanza, pues luego de cuatro meses lograron obtener noticias de su ser querido. Te amo papá, te espero muy prontito en casa para darte un fuerte abrazo. El día de hoy quiero agradecer al grupo armado que nos permitió ver a mí y a toda mi familia la prueba de supervivencia, que después de cuatro meses sin saber nada de mi papá, puedo volver a verlo y espero que vuelva pronto y que podamos pasar tiempo con él. Hoy después de más de cuatro meses tenemos una noticia de mi esposo, el soldado profesional Jason Martínez Tapia y eso nos da una gran alegría a mí, a mis hijos, a toda nuestra familia. Asimismo sus allegados hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se inicie el proceso de diálogo con este grupo armado y en ese sentido el uniformado regrese al seno de su hogar prontamente.